Bueno, vamos a ver las aras de figuras básicas y polígonos regulares Vamos a empezar con el triángulo que tiene tres lados y un triángulo para saber su perímetro solo hay que sumar los lados, pero para saber su área hay que calcular una fórmula ¿Cuál es la fórmula? La fórmula del área del triángulo Si este es el triángulo y esta es la altura ¿Cuál es la fórmula del área? Pues el área es base por altura partido 2 Esta es la base Esta es la altura El área del triángulo es base por altura partido 2 Por ejemplo, si tenemos este triángulo Este triángulo es un triángulo rectángulo ¿Cuánto mide la base? Por ejemplo, 5 y la altura 4 Entonces, el área de este triángulo es 5 por 4 20 partido 2 que es 10 Si son centímetros las unidades las unidades de área son centímetros al cuadrado El área del cuadrado ¿Cuál es el área del cuadrado? ¿Cuál es el área del cuadrado? L El área del cuadrado El área del cuadrado es lado por lado es decir, lado al cuadrado Si tenemos un cuadrado de lado 4 centímetros su área será 4 al cuadrado es decir 16 centímetros cuadrados Seguimos con el rectángulo sea B la base y H la altura de un rectángulo La altura del rectángulo es base por altura Si tenemos por ejemplo un campo de fútbol que mide de largo 110 metros y de ancho 80 metros su área es 110 por 80 son 8800 en este caso son metros metros cuadrados Un rombo ¿Qué es un rombo? Un rombo es una figura que tiene 4 lados iguales que son paralelos 2 a 2 Más o menos No exacto pero más o menos una cosa así ¿Vale? Entonces el rombo tiene una diagonal mayor y una diagonal menor Entonces el área de esta figura es diagonal mayor por diagonal menor partido 2 Si tenemos un rombo una piscina en forma de rombo cuya diagonal mayor mide 10 metros y cuya diagonal menor mide 5 metros su área sería 10 por 5 partido 2 que es 25 metros cuadrados también te pueden poner un romboide un romboide es un rectángulo tumbado me explico un romboide es una cosa así ok entonces el área del romboide tiene la misma fórmula que el área del rectángulo si esta es la base y esta es la altura el área es base por la altura porque realmente es un rectángulo un poco tumbado si tengo otra vez una piscina en forma de romboide si la base es de 10 y la altura es de 4 metros el área de esta piscina es 10 4 por 10 40 metros cuadrados y de cuadriláteros nos queda solo el trapecio que es un trapecio pues un trapecio es una figura como esta tiene dos lados paralelos y dos que no lo son vale también puede ser este es un trapecio rectángulo porque tiene un ángulo que mide 90 grados también puede ser si estuviera perfectamente dibujado eso sería un trapecio isósceles estos dos lados son paralelos y estos dos lados forman el mismo ángulo en cualquier caso teniendo una base mayor una base menor y una altura el área del trapecio es base mayor más base menor por altura partido 2 en el caso de que tuviéramos otra vez una piscina cuya base mayor va a medir 15 metros la base menor va a medir 10 metros y la altura va a ser de si la condición que tiene que cumplir todo trapecio es que tenga dos lados paralelos aunque los otros dos no lo sean la altura es por ejemplo 7 metros entonces el área sería 15 más 10 por 7 partido 2 es 87,5 metros cuadrados cuando hay fórmulas un poco más enrevesadas yo uso para aprenderme las reglas mnemotécnicas por ejemplo ¿cómo me aprendo la fórmula b más b por h partido 2? pues me puedo inventar una frase como bebe más hombre bebe más hombre que vas a acabar partido en 2 2 2 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 12 15 13